En Chiclayo, desconocidos secuestraron y golpearon al coordinador de personeros de peruanos por el cambio. Estas y otras informaciones en el siguiente bloque. Denunció haber sido secuestrado y golpeado por desconocidos. El coordinador de personeros del partido peruanos por el cambio en Lambayeque, Jorge González, señaló que tras ser alcanzado por un tico, sus ocupantes lo hicieron descender a la altura del distrito de Pimentel. Los delincuentes se llevaron dinero en efectivo y las tarjetas que llevaban en su billetera. La víctima fue llevada al hospital Nailam, mientras que la policía realiza las investigaciones del caso. La víctima fue llevada a la de 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 la Gracias por ver el video.